¿Se lanzó en Santa Fe lo que es la Policía Comunitaria y que va a llegar a la ciudad de Rosario? ¿Dónde va a estar instalada? ¿Cuándo? Llega en el mes de marzo, ya hay 45 efectivos preparados. Participamos nosotros también para que los efectivos conozcan cuáles son las funciones del municipio, del distrito, cómo podemos colaborar y van a empezar por el barrio Las Flores. La verdad que estamos muy contentos con ese proceso. Ayer estuvo Pablo Seguez en Santa Fe, donde se lanzó la primera experiencia. Y en marzo será en Rosario, donde esta policía va a estar muy cerca al vecino. Los vecinos van a poder tener su celular, van a poder tener reuniones de contralor, de lo que está pasando en el barrio. Y a partir de eso, esta nueva instancia policial que ha preparado el Ministerio de Seguridad, esperamos se pueda reproducir en todos los barrios de Rosario. Después de Las Flores, ¿cuál es el segundo sector de la ciudad de Rosario elegido? Bueno, nosotros hemos planificado Ludueña para también este año y tablada si es posible. Digamos, la idea es ir tomando, también hacer una experiencia, evaluarla y rápidamente poder ir tomando todos los barrios de la ciudad. La cambio de tema porque siguen las reuniones de cara a lo que será una realidad del 2015, que es el tren que une Buenos Aires-Rosario. Pero se generó también una polémica por el tema de las casas que están cerca del tren. ¿Quién tendría justamente que hacer la erradicación de esas zonas? Ayer lo escuchábamos a Ramos diciendo que tendría que ser algo compartido. No tenemos ninguna disputa, tendremos que ver lo que cada uno puede poner para que el tren llegue, concretarlo y también para que las familias puedan estar en el mejor lugar para realmente mejorar su calidad de vida. Así que vamos a trabajar en forma conjunta, Nación, provincia y municipios. ¡Gracias!